Alguien viene Gaby Bueno, es hoy algo diferente De lo costumbre Allá es donde estuvimos En los comedores para comer, baño Para bañarse Acá están armando uno nuevo No sé si hay habitaciones Arriba son habitaciones VIP Bueno, toda zona de camping Camping, camping Para con carpa El vivero Todo huerta Y bueno, como les acabo de mostrar Tienen animales Y ahora vamos a mostrarles Un poquito más del otro lado Acá también es zona de carpas Está muy lindo Estamos esperando a Luisa ¿Te ayudaste? ¿Te ayudaste? ¿Dónde está? Hay un chico, hay un chico en la silla. Acá era la cocina, también comedor, todo, ¿no? ¿Y estas son las habitaciones, como decías, también que hay? Ah, ¿y allá son? ¿Qué es esa? Allá también hay, ahí me llevan las camas. Ah, ¿ahí también? Sí. Ah, y allá también quincho para ser asado. Para una familia, sí, más tranquilo. Ahí están tomando mate. Hay patitos. Y bueno, y acá están las... Hola. ¿Qué? 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 Este es el camping por dentro. Acá, adentro se puede comer, hay varias mesas, esta es la cocina, heladera, para el que lavar, hay una cocina, pileta todo para lavar, acá también para lavar, cocinar, otra heladera. Hola chicos, ¿cómo les va? Lamento informarles a todos porque ya sé que la mayoría se va a poner mal, pero se vuelve Mabel. Yo ya estoy reinstalada, tengo microondas, una pava eléctrica, una heladera con cositas todas, así que yo no vuelvo, Mabel sí, porque Mabel tiene que hacerse cargo, ¿no? Pero yo me quedo por acá, trabajo consigo algo y les mando la plata, después voy a venir, ¿sí? Pero por ahora me quedo acá. Miren, miren qué hermoso el baño que tengo, miren, 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 miren esto, miren. Se va, no se quede bonito. Esto vamos a cerrar un poquito, vamos a cerrar un poquito, vamos a cerrar un poquito para dormir, porque miren, acá, pues sí, ya estoy, yo ya estoy. Tengo mesa, silla, individuales, centritos y yo ya estoy. Yo me quedo también. No, vos quedo, andate, guardate. Bueno, yo me quedo. No, guardate.